El Dinamo Guadalajara afronta este domingo a partir de las 12 de la mañana uno de los partidos más complicados de la temporada. Y es que las de Alberto Mendoza visitan no solo al líder de su grupo, sino a un equipo que aún no conoce la derrota. Las madrileñas suman hasta el momento 10 victorias y un empate, lo que les sitúa como claras favoritas al playoff de ascenso a primera. Por su parte, el Dinamo Guadalajara llega a la cita en un pequeño bache. Las alcarreñas encadenan dos derrotas consecutivas en casa, lo que les ha desplazado a la quinta posición, fuera de los puestos que dan acceso a la primera B la próxima temporada. Con todo, las verdinegras confían en recuperar sensaciones y dar la campanada en el feudo madrileño.